Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial vamos a ver cómo realizar screencasts con OBS Studio. Un screencast es una grabación de lo que estamos viendo en la pantalla del ordenador, normalmente enriquecida con algún tipo de recurso como puede ser nuestro audio grabado, nuestra propia voz o algún otro recurso de vídeo tipo webcam o alguna pantalla en concreto o alguna fuente adicional. Esta grabación se puede grabar y almacenar en un archivo de vídeo que luego se puede distribuir vía youtube o vía en cualquier otro medio como correo electrónico o colgar en un sitio web. Aquí tenemos una pequeña presentación de lo que vamos a ver. Vamos a ver básicamente cómo se instala una pequeña descripción de la interfaz, qué opciones tenemos para configurarlo y luego cómo configurarlo con las denominadas escenas y fuentes para añadir fuentes de vídeo o fuentes de audio para poder crear nuestra nuestra presentación. La instalación se realiza descargando el programa desde esta web obsproject.com Aquí tenemos, tenemos versiones tanto para windows como para mac como para linux y pues simplemente hay que descargar el instalador e instalar la versión correspondiente. Una vez que tenemos el programa de funcionamiento nos aparecerá una interfaz que es esta de aquí donde aquí tenemos en esta ventana inicialmente en negro la previsualización de lo que se estaría grabando en ese momento si estuviéramos grabando el vídeo junto pues con un menú superior y una serie de bloques aquí abajo que uno que pone escenas otro que pone fuentes mezclador de audio transiciones y unos botones de configuración y acceso directo a las tareas más comunes como son iniciar o detener la grabación. En primer lugar nos vamos a centrar en las opciones de configuración lo tenemos aquí en la derecha tenemos ajustes si pulsamos en ajustes tenemos aquí en la configuración de las distintas opciones del programa en la mayoría de ellas las podemos dejar tranquilamente por defecto pero sí que es conveniente tocar un par de cositas para para trabajar mejor o para conseguir vídeos con un formato digamos estándar que pueda ser leído por multitud de receptores. En el aspecto general bueno tenemos un poco lo que es la descripción de la interfaz y demás. En el apartado de emisión podríamos configurar aquí un servicio para emitir en directo podemos emitir directamente a youtube y demás se sale un poco del objetivo del tutorial así que no vamos a entrar y en el apartado de salida sí que tenemos aquí un apartado de configuración que es interesante conocer para saber en qué formato vamos a generar las grabaciones. Aquí vemos que tenemos el modo de salida sencillo de momento es recomendable dejarlo en sencillo el bitrate esta es la calidad del archivo a generar si vemos que se genera un archivo demasiado grande para lo que deseamos pues podemos bajarle pero bueno en principio es buena idea dejarlo como está. El codificador estándar es el formato x264 se lo podemos dejar tranquilamente y la configuración de audio. Aquí muy importante tenemos la ruta donde se van a guardar los vídeos es conveniente localizar aquí una carpeta que sepamos dónde está porque va a ser el sitio donde se van a almacenar los vídeos. En calidad de grabación tenemos aquí algunas opciones también tamaño de archivo grande calidad indistinguible o alta calidad tamaño medio o tamaño de archivos sin pérdida de calidad o una opción que pone igual a la emisión. En principio se puede dejar tal como está igual a la emisión. Y por último este apartado sí que es interesante tocarlo que es el formato de salida. Podemos elegir entre varios formatos de salida. Aquí yo os recomendaría por compatibilidad con la mayoría de dispositivos que seleccionaréis MP4. MP4 es un formato de salida que es compatible con todos los navegadores y con la mayoría de los dispositivos de reproducción. Entonces es buena idea dejarlo en MP4. MP4 tiene, aquí tenéis la advertencia, tiene digamos el inconveniente de que no se puede pausar la grabación. Tenéis que detenerla, se genera un fichero y si luego iniciamos la grabación otra vez se generaría otro fichero. Es decir, tendríamos dos ficheros en vez de uno. Si queréis la funcionalidad de pausa es recomendable que lo dejéis en MKV. MKV sí que nos permite pausar el vídeo y continuar. Es decir, generaríamos un único fichero. Medio que depende un poco lo que queramos hacer. Mayor compatibilidad en MP4 y si nos interesa la función de pausar y demás, pues seleccionar MKV. Bien, en la configuración de audio no vamos a entrar. Lo podemos dejar tranquilamente por defecto. La configuración de vídeo igual. Inicialmente se muestra la resolución de la pantalla del equipo. Y en atajos sí que vamos a entrar. Los atajos son combinaciones de teclas para realizar acciones en el programa. Es conveniente tener un atajo para iniciar grabación y para detener grabación. De esta manera no tenemos que venir a la ventana del programa y pulsar los botones correspondientes. Entonces si pulsamos iniciar grabación podemos asignarle una combinación de teclas. Os recomiendo aquí una combinación de teclas que no exista. Por ejemplo control mayúsculas. Y en mi caso 1 para iniciar grabación. Y control mayúsculas 2 para detener la grabación. Si le damos a hacer... Bueno, entonces esto sería el final de la configuración. Como hemos dicho en plan resumen. En el apartado de salida tenemos que cambiar la carpeta de destino de los vídeos. Y el formato de la grabación. MP4 MKV. Y en los atajos poner un atajo para iniciar grabación y para detener grabación. Si le damos a aceptar pues ya tendríamos nuestra configuración realizada. Bien, una vez realizada la configuración. El siguiente apartado sería... Ya hemos visto la configuración. La configuración de grabación. Los formatos de salida y los atajos de teclado. Entraríamos en el apartado de escenas. Vamos a ver cómo añadir escenas. Cómo configurar atajos de teclado para cambiar entre escenas. Y lo que son las transiciones entre escenas. Bien, las escenas se controlan aquí abajo a la izquierda. En escenas. Tenemos una escena creada por defecto. Como mínimo tiene que haber una. Y una escena sería como una especie de cámara o digamos fuente para nuestro vídeo. Pongamos por ejemplo un programa de televisión que tiene cuatro cámaras. Cada una graba desde un sitio o graba un plano distinto. Pues cada uno de esos planos es lo que sería una escena en este caso. Entonces en nuestros vídeos, en nuestros screencasts podemos alternar entre las distintas escenas. Cada una de las escenas tiene... Bueno, para cambiar escenas le damos aquí a los botones más y menos. Añaden y quitan escenas. Y esto sirve para ordenar. Entonces si queremos crear una segunda escena le damos al más. Vemos ahí que aparece. Podemos poner un nombre. Y si queremos eliminar una escena le damos al menos. Y la quitamos. Las escenas necesitan fuentes. Las fuentes son fuentes de sonido o de audio. Que... O incluso estáticas tipo texto o tipo imagen. Que son lo que aparecerá en nuestras grabaciones. Para añadir una fuente. Aquí en el apartado central de fuentes. Pulsamos en más. Y aquí en función del sistema operativo. Esto es muy importante. Los nombres pueden cambiar un poco. Lo que es la descripción general es común. Pero los nombres digamos que hay entre paréntesis. Son distintos en función de si estáis en Windows, en Linux o en Mac. Bien. Qué fuentes nos interesan sobre todo. Por ejemplo captura de pantalla. La fuente de captura de pantalla. Lo que hace es. Si le damos a nueva fuente captura de pantalla. Nos aparece crear nuevo. Le podemos poner aquí un nombre significativo. Pantalla. Le damos a aceptar. Y entonces veréis que aparece. En este ventana emergente. Lo que se está viendo por la pantalla. Ahora mismo como se está viendo el programa. Tiene este efecto tan curioso. De tipo 3D. Pero bueno. Estamos viendo lo que aparece en la pantalla. Si tenemos varias pantallas conectadas. Podemos elegir la fuente aquí. Si le damos a aceptar. Automáticamente se pone al 100% de la pantalla. En este caso. Si grabamos un vídeo. Estaremos grabando lo que tenemos. En ese. En lo que se está viendo por la pantalla en ese momento. Entonces por ejemplo. Si yo ahora pulso. Iniciar grabación. O la combinación de teclas que hemos puesto. Control mayúsculas 1. Grabaremos lo que tenemos en el vídeo. Normalmente para grabar los vídeos. Pues tenemos que salir de la ventana de este programa. Entonces por ejemplo. Pongamos por ejemplo. Que queremos grabar un vídeo. Con este pase de diapositivas. Entonces yo me vengo. A la ventana donde tenga el pase de diapositivas. Y pulso mi combinación de teclas. En este caso es control mayúsculas 1. Al pulsar control mayúsculas 1. Se inicia la grabación. Ahora mismo ya estaré grabando. En todos los sistemas operativos. Veréis en el área de notificación. Como el icono de programa. Aparece como un botoncito rojo. Eso significa que está en marcha la grabación. Si yo ahora hago un par de pases de diapositivas. Vamos por ejemplo. Y cuando termino. Detengo la grabación. Con control mayúsculas 2. Que es el atajo que he puesto. Veremos que en la carpeta de vídeos. Que he generado. Me aparece un nuevo archivo. Si yo reproduzco ese archivo. Veremos que. Veis que el vídeo empieza directamente. En la ventana donde tenía las diapositivas. Estos son los cambios que he hecho. Entonces ahí está. El vídeo que he grabado. Lo veis. Que dura unos 19 segundos. Estos son los cambios que he hecho. Este sería. La grabación que hemos hecho. En este caso. De lo que estábamos viendo. En ese momento. En la pantalla de nuestro ordenador. Entonces como digo. El procedimiento es. Voy a la pantalla que quiero. Es decir. No empiezo grabando directamente. En la pantalla del programa. Porque eso no le interesa a nadie. Me voy a la pantalla que quiero. Inicio la grabación. Bien. Con el atajo de teclado. Y. Sobre eso. Pues hago. Lo que tenga que hacer. Lo grabo. Y cuando termino. Pulso el atajo de teclado. De detener. Bien. Aquí también depende del sistema operativo. Pero en función de lo que tengáis. Del sistema con el que estáis trabajando. Tendréis. Aparecerá aquí. En el mezclador de audio. Una barra o no. Si no aparece. Tenéis que añadir una fuente de sonido. Le dais a más. Igual que tenemos. Captura de pantalla. Que es la que hemos puesto. Tendréis ahí. Captura de audio. Repito. Que el nombre que aparece entre paréntesis. Depende del sistema. Y es distinto. En función de los sistemas. Aquí le podemos poner un nombre. Por ejemplo. Micro. Le damos a aceptar. Por defecto. Y ya sí que tenemos una barrita aquí. Esta barrita nos indica la grabación del micrófono. Aquí tenéis un control de ganancia. En función del volumen con el que trabajéis. O el tipo de micrófono. Lo tenéis que ajustar. Para que en un nivel de conversación normal. Llegue más o menos al nivel de la barra amarilla. Es decir. La conversación normal siempre tiene que estar moviéndose. En ese nivel. Si veis que se va mucho al rojo. O bajarle un poquito la ganancia. Porque si no distorsionará el audio. Si veis que se queda muy en el verde. El sonido será muy bajo. Entonces cada uno lo tiene que adaptar. Pues aquí tenemos ya dos fuentes. Entonces el vídeo que grabemos ahora sí que tendrá audio y vídeo. Para el resto de la demostración voy a desactivar el micrófono. Podéis desactivar el micrófono. Dándole aquí al ojito. Veis que se desactiva. Para que no interfiera con la grabación que estoy realizando yo a mi vez. Bien. En este momento la escena tiene dos fuentes. Una fuente de audio y una fuente de vídeo. Entonces el vídeo que se genera llevará audio y vídeo. La grabación que hagamos. Pero podemos poner más cosas. Por ejemplo podemos. En muchos vídeo tutoriales por ejemplo. Aparece la cara de la persona que está grabando. A través de una webcam. Entonces tenemos aquí un tipo de fuente. Que es en caso de que tengáis una webcam conectada. Dispositivo de captura de vídeo. Si le damos. Aquí aparecerá. Os recomiendo también que le pongáis un nombre. Webcam por ejemplo. Os aparecerá la captura de la webcam. Aquí estoy yo. Aquí tenéis el dispositivo de la cámara. Le damos a aceptar. Y aparece la fuente aquí. Como veis ahora mismo tenemos dos fuentes de vídeo. Webcam y pantalla. Podéis seleccionarla. Y moverla donde deseéis. Podéis hacerla más grande o más pequeña. Y la otra igual. La otra fuente por ejemplo. Yo también la puedo mover. O hacer más pequeña o más grande. Y en función de cómo queráis hacer la composición. Pues así saldrá. Como veis también muy importante. Esta capa aparece encima de esta otra. Eso es porque aquí webcam está por encima de pantalla. Pero si yo coloco pantalla. La subo de nivel. La pongo por encima. Veréis que la tapa. Entonces en función de la composición que queráis hacer. Pues tendréis que ordenar estas capas. Estos iconos sirven para activar o desactivar temporalmente las fuentes. Y el icono del candado es para bloquear. Para que no se pueda mover. En caso de que la tengáis desactivada. Pues estará por ahí. Veis el cuadradito. Lo que pasa es que está oculta en este momento. En las opciones del menú contextual. Tenéis una serie de opciones también. Podéis ordenar. Mover arriba. Abajo. Podéis transformar. Podéis rotar. Podéis hacer varias opciones. Entonces podéis ahí explorar bastante. Entonces vemos que una escena puede tener varias fuentes. Varias fuentes de vídeo o de audio. Pero hay otro tipo de fuentes también interesantes. Que son estáticas. Para ello vamos a añadir una segunda escena. Vamos a añadir aquí otra segunda escena. Escena 2 por ejemplo. Veis que cuando añadimos una escena. No tiene fuentes. Por lo cual no estamos grabando nada. Si estamos en esta escena. Mientras que si estamos en esta otra. Si que tenemos esta entrada. Entonces aquí vamos a añadir por ejemplo. Un tipo de fuente de tipo texto. Para hacer un pequeño título. Lo vamos a llamar título. Y aquí podemos poner el título del vídeo. Por ejemplo. Podéis elegir aquí el tipo de letra. Y demás parámetros. Ahí lo tenemos el texto. Y ya aquí lo podemos redimensionar. Y adaptar. Poner el centro. Como queramos. Podemos añadir más textos. Por ejemplo. Si queremos poner un subtítulo. Y aquí ponemos subtítulo. Podéis ponerlo en varias líneas también. Aquí lo tendríamos. Y aquí lo centraríamos. Lo que fuera. También es recursos para poner imágenes estáticas. Veis aquí que tiene una opción que es imagen. Aquí tenemos el día de imágenes. Aquí lo tenemos. Imagen. Pues aquí podríamos cargar un archivo de nuestro ordenador. Con una imagen. Para cada una de las fuentes. Podemos cambiarle el nombre. Con el botón derecho. Podéis renombrar. Entonces podéis poner aquí otro nombre. Os recomiendo poner nombres significativos para identificarlas. Podéis eliminarla. Podéis eliminarla. Dándole al menos. Podéis mostrarla o ocultarla temporalmente. Podéis moverla. Etcétera. Etcétera. Entonces esto sería digamos la configuración más sencilla. Tendríamos una escena por ejemplo para un título. Y otra escena para lo que estamos haciendo en ese momento en el escritorio. Bien. Aquí entran de nuevo otra vez los atajos. Veis que. Podemos cambiar de escena. Es decir. Nuestro vídeo puede estar grabando aquí. Mientras nosotros hablamos por ejemplo. Por cierto. Muy importante. Las escenas de títulos por contexto. Si no os aparece aquí el mezclador de audio. No capturará el audio. Entonces tenéis que añadir también aquí. Captura de audio. Y poner aquí de nuevo el micrófono. De esta manera. Estaréis capturando audio también. Mientras estáis en el título. Todo depende de lo que necesitéis. Entonces. Tendríamos digamos la escena de título. Aquí podemos hacer una pequeña introducción. De lo que vamos a hablar y demás. Y luego. Pues nos interesaría cambiar a la escena del escritorio. Para mostrar lo que estemos haciendo. En ese caso. Claro. Para cambiar la escena. También tenemos que venir al programa. Entonces. Se puede configurar un atajo de teclado también. Para hacer un cambio de escena. Antes de referirnos a los atajos. Es buena idea también ponerle nombres significativos a las escenas. Entonces por ejemplo. Si esta escena. Le damos a renombrar. Si esta escena va a grabar lo que tenemos en el escritorio. Pues podemos poner aquí. Escritorio. Y si la segunda escena es una escena de título. Pues podemos poner aquí. Título. Si el nombre ya está en uso. Pues podemos poner. Escena. Título. Y entonces ya tenemos aquí. Las dos escenas que tenemos. En los ajustes. Como hemos visto antes. En los atajos. Tenemos ahí los atajos que habíamos puesto. Y vemos que si hemos añadido escenas. Veréis ahí que aparece. Escena. Título. Y escritorio. Y tenemos aquí un atajo que pone cambiar a la escena. Ahí lo tenemos. Entonces ahí. Lo que podemos hacer es. Añadir una combinación de teclas también. Para ir a esa escena. Entonces por ejemplo. Si. Siguiendo con lo que hemos hecho antes. Podemos poner control shift. 5. Para cambiar a esta escena. Y control shift. 6. Para cambiar al escritorio. De esta manera. Si estamos en la escena título. Y queremos pasar al escritorio. Pulsaremos control mayúscula 6. Y si del escritorio queremos volver al título. Pulsaremos control mayúscula 5. Para probarlo vamos a mostrar las teclas en pantalla. Entonces si yo pulso control mayúsculas 5. Me voy al título. Y si pulso control mayúsculas 6. Me voy a la escena de escritorio. Entonces vemos ahí. Que podemos cambiar de escena. También con combinaciones de teclas. Por último. Vemos que al pasar de una escena a otra. Hay como una pequeña transición. Como un desvanecimiento. Eso se controla aquí. En el apartado de transiciones de escena. Entonces aquí podéis cambiar. Entre desvanecimiento por ejemplo. O corte. Si le damos a corte. Veréis que el corte es abrupto. Mientras que si le dais a desvanecimiento. Veréis que hay un pequeño desvanecimiento. Aquí podéis controlar por ejemplo la duración. Si ponemos por ejemplo. Mil milisegundos. Que es un segundo. La transición. Se hace muy despacio. Entonces lo bueno. Pues lo recomendable. Es dejarlo como está. Aquí podéis añadir más. Transiciones. Pero bueno. No las considero muy interesantes. La verdad. El desvanecimiento está bastante bien. Entonces con eso. Pues tendríamos. Opción de cambiar entre escena. Y el escritorio. Para terminar. Vamos a hacer una escena más. Porque a veces es útil. Por ejemplo. En ocasiones es útil. Activar o desactivar la webcam. Es decir. A lo mejor. Nos interesa mostrar la pantalla. Pantalla completa. Y en un momento dado. Pues nos interesa mostrarnos a nosotros. O ocultarnos. Entonces también se puede añadir. Un. Una combinación de teclas. Para que aparezca la webcam. En una determinada escena. Aunque quizá. Lo más sencillo. En este caso. Sería. Hacer una nueva escena. Donde sí que esté activa la webcam. Entonces por ejemplo. Aprovechando que ya tenemos. Esta escena escritorio. Que tiene webcam. Pantalla. Y el micrófono. Lo que podemos hacer es. Botón derecho. Y darle a. Duplicar. Aquí nos aparecerá. El nombre. Entonces vamos a poner. Por ejemplo. Que ésta sea. Escritorio. Con webcam. Lo vamos a llamar. Entonces tenemos aquí. Dos. Escritorio. Y escritorio con webcam. Webcam. Y en la de escritorio. Con webcam. Vamos a activar la webcam. Entonces digamos. Que la escena de escritorio. Con webcam. Esto. Es lo que mostraríamos. Y la escena de escritorio. La mostraríamos. Sin la webcam. Entonces tendríamos. Ahora. Tres escenas. La escena del título. La escena de escritorio. Y la escena de escritorio. Con webcam. Voy a reordenarlas. Porque me es más cómodo. A mí verlas así. Entonces. Estas son las tres posibilidades. Y si volvemos otra vez. A los atajos. Pues podemos poner. Por ejemplo. Un atajo. Aquí en atajos. Que la escena. Del título. O sea. Control shift 5. Control mayúsculas 5. Escritorio. Control mayúsculas 6. Y escritorio webcam. Control mayúsculas 7. Entonces. Cuando yo. Pulso. Control mayúsculas 5. Estoy en título. Control mayúsculas 6. Estoy en escritorio. Y control mayúsculas 6. 7. Y estoy en escritorio. Con webcam. Con esto. Esto sería. Digamos. La configuración más sencilla. Es decir. Tampoco necesitamos mucho más. Entonces. Lo último que vamos a ver. Es cómo. Hacer un. Pequeño vídeo. Donde hagamos uso. De los atajos. Y de las. Tres escenas que tenemos. Para ver cómo trabajar. Para ello. Vamos a simular. Que queremos hacer. Una pequeña presentación. Esa es la presentación. Esta que tenemos aquí. Y vamos a utilizar. Un programa que se llama. Open board. Que es como una especie. De pizarra digital. Que también está muy interesante. Es esto de aquí. En donde podemos hacer anotaciones. O bien escribir aquí. Como si fuera una. Una serie de. De. De pizarras en blanco. Que luego ir guardando. En distintas páginas. Y demás. Aquí podemos hacer. Pues nuestros bocetos. Añadir una nueva página. Entonces tenemos aquí. Distintas páginas. Y tenemos aquí. Pues una serie. De herramientas. También de color. De. Rotuladores. Aquí debajo. Y demás. Para hacer marcas. Entonces aquí. Podríamos. Digamos. Pues. Mostrar algo. Dar una clase. Escribir algo. Y también tenemos aquí. Donde pone. Show desktop. Aquí arriba. A la derecha. Si pulsamos ahí. Pues lo que tenemos. Es la barra de trabajo. Y. Digamos. Que podemos. Trabajar. Sobre. Una. Determinada. Presentación. Una determinada. Documento. Lo que sea. Y hacer anotaciones encima. Y. Y trabajar con ello. Como si se tratara. Una especie. De pizarra digital. De hacer anotaciones. Y demás. Con esto. Volveríamos. Al programa. Y con esto. Volveríamos. Al. Al escritorio. Bien. Pues. Supongamos. Que tenemos. Este programa. De pizarra abierto. Tenemos aquí. Las páginas. Vamos a. Borrar. Las páginas. Vamos a. Esta. Es la única. Que hay. No se puede borrar. Si la podemos. Borrar. Todo. Ya lo tenemos. Entonces. Tendríamos. Nuestro documento. En. Blanco. Vamos aquí. Al botón. De mostrar. Escritorio. Y. Digamos. Que aquí. Podríamos. Ya. Iniciar. Nuestra. Presentación. Entonces. Voy a. Colocar. Las teclas. Para que. Veamos. Un momento. Lo que vamos a hacer. Pues. En el programa. Yo. Inicialmente. Me voy. El programa. De captura. OBS. Y. Selecciono. La escena. En el. Organización. o lo que sea y luego pulsaré la combinación de teclas necesaria el atajo para cambiar a la escena en escritorio y puntualmente alternaré entre estas dos escenas para hacer cambios y por último ya pues guardaré, interrumpiré la grabación y guardaré el vídeo. Entonces inicialmente me voy a la ventanita de la escena de título, voy a mostrar las teclas y entonces supongamos que yo quiero hacer esta presentación de esta presentación que tengo aquí, pues me voy a la diapositiva donde quiero empezar, lo dejo preparado, inicialmente repito el programa va a empezar grabando en el título, entonces yo me vengo aquí tranquilamente y inicio la grabación, como hemos dicho antes el atajo para iniciar la grabación es control mayúsculas 1, ahora mismo empezaría a grabar el vídeo y estaría en la, aunque yo cambie aquí de ventana, aunque yo hago un cambio, por ejemplo este, no se va a ver porque está, digamos que la cámara está fija en el vídeo, y ahora mismo estaría solamente grabando vídeo, el título, perdón, está fija en el título. Entonces ahora yo quiero cambiar de escena, entonces hago control mayúsculas 6 y en este momento ahora mismo estaría capturando la presentación que estoy haciendo. Entonces yo aquí pues empiezo a hablar, hago una anotación, por ejemplo, etc, etc, o apunto, o hago lo que tenga que hacer. En un momento dado pues puedo guardar, capturar la ventana en una nueva página, por ejemplo, en el programa, lo tengo ahí, y bueno, termino, borro, y selecciono otra vez el icono de puntero, me muevo un poquito más, y en un momento dado pues me interesa sacarme a mí en la webcam, pues control mayúsculas 7, ahora mismo estaría saliendo en el vídeo, en esta parte, mi cara en la webcam. Terminaría la presentación, y cuando hayamos terminado, pues control mayúsculas 2, interrumpiría la grabación. Como vemos aquí en el programa, veis que ha acabado en esta escena. Entonces vamos a ver si hemos grabado bien el vídeo, entonces me voy a la carpeta donde se han creado los vídeos, vemos aquí que tengo un segundo vídeo, voy a cerrar el programita, bueno aquí tendríamos en el open board, tendríamos la captura que he hecho, lo veis ahí, la captura que he hecho antes, esto ya es independiente, que se trata de ese programa, ¿no? Pero bueno, vemos aquí que tenemos el, bueno, tenemos aquí este vídeo, ¿no? Entonces este vídeo vamos a ver lo que hemos grabado. Así que lanzo el vídeo, vemos que el vídeo comienza en la escena del título, tal como queríamos, entonces avanza un poco el tiempo, aquí creo que me he enrollado un poco de más hablar, y un poquito más adelante, aquí lo veremos, ¿lo veis? Ahí está la transición, con control mayúsculas 6 hago la transición, entonces ahora ya estaría trabajando, se me estaría capturando la pantalla del ordenador. Aquí el vídeo me habría grabado, pues todo el discurso que he echado, etcétera, etcétera, las anotaciones que se ven en la pantalla, es decir, todo lo que haga en la pantalla del ordenador se guarda en el vídeo. Y un poquito más adelante, ahora después de borrar, creo que lo que he hecho ha sido otro cambio de escena, aparecerá la combinación de teclas, aquí está la captura que hemos hecho en el programa y demás. Aquí está el borrado, y ahora con control mayúscula 7, aquí lo tenemos, control mayúscula 7, ahí estoy yo, y aparecería la escena donde se ve tanto pantalla como webcam. Y ya con control mayúscula 2, se interrumpiría la grabación y se terminaría la grabación. Entonces aquí tenemos el vídeo generado, este vídeo pues que dura unos, ocupa unos 25 megas, como tenemos ahí, y vemos que hemos hecho toda la puesta en marcha al cambio de escenas y demás, sin necesidad de utilizar, de venir aquí a este programa y de que en el vídeo aparezca, como venimos a esta ventana y le damos al botón correspondiente, es decir, lo hemos hecho todo a través de atajos de teclado. Una vez que tenemos nuestro vídeo generado, pues ya solo queda o colgarlo en alguna plataforma, o subirlo a YouTube y compartirlo con otros alumnos o con la persona interesada en verlos y demás. Al principio os recomiendo que hagáis mucho ensayo y error, es muy común empezar a grabar y decir, luego ver el vídeo y decir, anda, no se ha grabado el audio, o fíjate, he empezado a grabar, he hecho un cambio de escena, pensaba que había cambiado aquí y no he cambiado y me he tirado toda la demostración y solamente se ve el título, ¿no? Entonces os recomiendo que hagáis cambios, vídeos cortitos al principio de prueba y demás. También es bueno iréis troceando los vídeos, es decir, iré haciendo un trocito del vídeo que queréis hacer para dar la grabación, luego otro trocito, luego otro trocito y luego otro trocito y con algún editor de vídeo sencillo, luego simplemente coger todos esos trocitos y generar el vídeo completo. Hay editores, digamos libres, que son muy sencillos. Uno de los más populares es OpenShot. El editor este, OpenShot, también es multiplataforma y es muy sencillito. Aparece una línea de tiempo y simplemente es arrastrar los vídeos y al final podéis generar un vídeo completo que podéis subir a YouTube o publicar donde deseéis. Y con esto concluiríamos el tutorial. Espero que haya sido de utilidad. Un saludo.